Hay una posición que siempre se le discute en el fútbol, ¿no? Puedes jugar días con Martínez Borja. Uno de esos tiene que ser trescuartista. Cuando se pone dos delanteros fijos en el área es difícil porque se estorban, casi hacen los mismos movimientos. Pero cuando uno tiene una capacidad de combinar con la mitad de la cancha es distinto. Ahora, esto se lo digo con todo respeto. Cuando estaba Martínez Borja en liga, él jugaba muy cerca de los Julios. Los Julios tenían una velocidad de tren bala. Entonces, él no conectaba mucho con eso. Después, el técnico lo hizo que sea más participativo. A veces jugaba de espaldas a la portería como rebote, ¿no? Como pared. Distribuía muy bien la pelota. ¿Cuál es la intención con Díaz y Martínez Borja en ataque, profe? Nosotros jugamos tanto con Ismael como con Cristian. Ismael es un extremo raro. Es un extremo que tiene más condiciones de punta, de nueve. Y después tenemos a Alessandro, que si bien está pegado a la banda, también se siente cómodo moviéndose por el interior. Tiene calidad. Por eso ha jugado también de nueve. Y sin tener el físico o el biotipo de un nueve clásico, ha hecho goles. Entonces, nosotros con esos tres delanteros nos manejamos con alturas. Si sale Cristian a participar del juego, como si fuese el antiguo enganche o el falso nueve, como quieran llamarlo, los dos extremos se posicionan en la ventana que ha, o en el intervalo, como quieran llamarlo, entre central y lateral, para tratar de fijar a los cuatro defensores y que Cristian pueda moverse con tranquilidad y lograr superioridad en la mitad. Otras veces es Cristian el que fija a los centrales y son tanto Ismael como Alessandro como Alessandro, los que descienden a otra altura y se asocian en el juego. Eso es lo que tratamos de buscar. Por eso es que Cristian a veces ocupa otras diferentes posiciones. Lo que tratamos es que no estén los tres a la misma altura. Siempre manejar diferentes alturas para poder generar superioridad en la mitad de la cancha, pero a su vez no perder profundidad. Creo que en el fútbol moderno siempre mantener amplitud y profundidad. Es lo que tratamos de buscar. ¿Con quién la buscamos? ¿Con quién la buscamos?